¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers Generation Chatter's Glass Jetfire y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver en modo robot y en primer plano este Jetfire que como pueden ver, bueno, es de color negro, morado, verde y plateado. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Bueno, y acá podemos ver su modo alterno, el cual, bueno, es muy similar a la de su versión de Generación 1. Bueno, es un jet, es un jet de transporte Cybertroniano y podemos ver que las turbinas tienen simulación de profusión como ustedes pueden apreciar. Vamos a pasar a la siguiente imagen y acá podemos ver la parte frontal de la caja del empaque de este Jetfire y acá, bueno, acá podemos verlo nuevamente en primer plano en modo robot pero sin su mascarilla. Bueno, y acá podemos ver a este Jetfire, bueno, esta es una ilustración de esta versión de Jetfire bueno, y acá podemos ver a este Jetfire, bueno, en su modo robot y con sus armas de mano instaladas bueno, y acá podemos verlo, bueno, acá podemos verlo con otra de sus armas bueno, podemos ver que su arma derecha tiene una simulación de disparo como ustedes pueden apreciar y aquí, bueno, aquí podemos verlo con otra de sus armas y podemos ver que esta también tiene simulación de disparo bueno, y acá otra imagen más de este Jetfire bueno, en esta ocasión con su mascarilla cubriendo tanto su nariz como su cara o sea, tanto su nariz como su boca y podemos ver que también el arma derecha también lleva simulación de disparo bueno, y acá podemos verlo en modo robot no, en modo Jet visto de frente y bueno, y finalmente esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, camifuera, chao